Y aparentemente AMD pondría en problemas al RTX 4060 Ti con una nueva GPU, esta RX 6750 GRI. Esto básicamente sería un rumor que tenemos que sería bastante interesante dado que esta GPU supone tener el precio de una RTX 4060 y el desempeño de una RTX 4060 Ti. Y aquí está John Lee. Y según estos informes chinos indican que AMD estaría lanzando otro modelo GRI exclusivamente para este mercado. Sabes que este modelo con estos acrónimos GRI significan Golden Gravity Edition que son variantes especiales diseñadas para conmemorar el año nuevo chino. Y como sabes esta serie de GPUs es principalmente para el mercado chino aunque sabes que esta no es la primera vez que vemos este acrónimo GRI en GPUs. Sabes que el mes pasado hablamos sobre la RX 7900 GRI que es una oferta exclusiva diseñada para este mercado chino. Aunque también puedes conseguirla a través de algunos ensalvadores de PCs y la hemos visto ya en América. Muchas personas la han tenido, youtubers, medios y según esta nueva información de Little Enemy Pigeons. Se rumora que esta RX 6750 GRI ofrecerá un rendimiento similar a la RTX 4060 Ti y se venderá por un precio menor de $399 dólares. Sin embargo lo que es más interesante es que se dice que esta RX 6750 GRI tendrá un precio equivalente a la RTX 4060. Y según este rumor se ha confirmado que esta GPU representará una versión mejorada de la RX 6750 XT. Una excelente GPU como sabemos aunque tampoco se saben los detalles así como si contará con esta GPU una V22, si será Navi21, si vendrá con aumento de velocidades de reloj, si podría ofrecer un boost de memoria de 256 bits o si vendrá con 12 GB de VRAM o 8 GB de VRAM reflejando quizás la capacidad de la serie RTX 4060. Y según lo que vemos esta información proviene de Jeston que sería una empresa que fabrica GPUs para Radeon y GeForce incluidos los modelos RDNA3 y Ada Lovelace. Pero todavía queda ver también si este modelo será exclusivo como vimos en la RX 7900 GRI que serían GPUs de Sapphire, PowerColor o XFX. Todavía no lo sabemos lo que sí es interesante es ver una GPU como esta mejorando una RX 6750 XT con un precio de una RTX 4060 y ofrecerte un rendimiento de una RTX 4060 Ti. Eso sí sería bastante interesante verlo. Ahora bien, habría que ver cuál sería el desempeño, cómo llegaría y todo lo demás sobre esta GPU. Por demás, déjame saber tus impresiones sobre esta nueva GPU que está sonando. ¿Recuerdas que pasó lo mismo con la RX 7900 GRI? Una GPU que llegó con rumores y todo este acrónimo y todo esto y al final resultó ser verídico. Lo importante aquí sería el desempeño y el precio y todo lo que estaría haciendo AMD para llegar a los consumidores a través de esta GPU y que representa una ganancia para los consumidores. Y nada, déjame saber tus impresiones, déjame un like, suscríbete al club y nos vemos en estos videos del club para que estés al día con este contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!